¡Colgados del aro! lo único que aguantaba negro prácticamente en todo mi cuerpo y está empezando a mutar, pero bueno hoy no hemos venido a hablar de mí, aunque aquí en Colgados del Aro se habla mucho de mí, pero estoy como todas las semanas con Olga Biza, hola Olga y pues tenemos joder, tenemos es que he estado bien pensando cómo te presentaba Colán y claro estamos, yo siempre digo tal que era una leyenda de los 80 pero tú, tú, de verdad, tú eres tú eres un mito deportivo de este país, ¿no Coral? Buenas, buenas Pues no lo sé si soy un mito la verdad es que yo he hecho casi de todo, la verdad es que sí si de eso se trata de ser un mito no todo bien casi de todo, en el deporte casi de todo. Una pionera para no meternos así en adjetivo una pionera sí que fuiste porque claro, tú cuando, antes pensando eras un poco, fuiste anterior a algo por ejemplo lo que ha hecho Lidia Valentín o sea, gente que de repente aparecéis en deportes que decimos, bueno ni sabíamos del deporte ni sabíamos que bueno, tú llegaste a ser campeona un montón de veces o sea, que en ese aspecto sí que rompiste no tuvo que ser fácil digo yo, ¿no? A ver, no fue nada fácil primero porque era otra época ahora quieras que no estamos mucho más acostumbrados a que las mujeres gracias a Dios se nos ve haciendo de todo pero estamos hablando de los años 70 en el que la mujer hombre, empezaba a despuntar en ciertos deportes considerados femeninos pero había otros que no eran todavía muy considerados pero sobre todo por las familias o sea, no era lo mismo que una niña llegara a su casa y dijera quiero hacer quiero hacer yo qué sé atletismo a que llegara y dijera quiero hacer boxeo Sí, claro Coral yo creo que nunca te he preguntado cómo fue el día que le dijiste a tus padres No, nunca yo no le dije nunca que quería hacer fueron ellos los que me animaron es que yo he tenido unos padres maravillosos y por eso he llegado donde llegué yo llevaba a ver a ayudar a mi hermano a cruzar la calle porque ese era el que le daban caña en el cole y entonces yo le cruzaba al gimnasio y yo me quedaba para verlo horas y horas mi padre venía a buscarme y entonces hubo un momento en que él dijo bueno, pues ya que estás cinco horas mirando pues métete dos y lo haces y te va a dar pues siempre te va a venir bien entonces fue realmente que mi padre cuando yo le dije papá, esto me encanta dijo, bueno, hija pues si te encanta pues venga, pues adelante entonces la verdad es que mis padres tuvieron una mentalidad muy abierta para tratar yo era la única niña de toda la familia y a mí en ningún momento me trataron con diferencia a mis hermanos o a mi familia masculina ¿no? pero es que mi abuela si lo intentaba yo llegaba a entrenar y me decía venga niña a lo mejor estaba tumbada en el sofá que había hecho ya dos entrenamientos y había que poner la mesa y me decía venga niña a poner la mesa y entonces yo miraba como diciendo mis hermanos se acaban de levantar y entonces llegaba mi madre que siempre ha sido una gaditana con un carácter maravilloso y decía que la niña viene de entrenar y de dejarse el alma por el mundo estos zánganos que se acaban de levantar que pongan la mesa recojan la casa y limpien el polvo bueno es que hay que hay que decir hay que explicar que Coral Bistuer se dedicó bueno no sé si llegaste supongo que llegarías a ser profesional del taekwondo ¿no? ¿llegaste a ser profesional o no? a ver nosotros si profesionales que te paguen por hacerlo sea lo que sea no ¿nunca has cobrado un euro por pelear en taekwondo? no a ver nos daban premios nos daban por premios por lograr medallas pero nunca te pagaban por entrenar o por dejar el resto de tu vida solamente para dedicarte a ello o sea yo de hecho no podía dejar de trabajar yo no pude dejar de estudiar porque al final era con lo que me mantenía o sea llega un momento en que ya dejas de vivir en casa de papá y mamá y hay que pagar cosas y solamente te daban por premios y de hecho por ejemplo en la en la Olimpíada de Barcelona nada tuvo que ver el premio que recibieron los olímpicos con los que éramos considerados de deportes de exhibición porque al final tienes el mismo trabajo la misma responsabilidad el mismo esfuerzo el mismo todo pero la recompensa no es igual y en eso siempre hemos ido con la lengua afuera claro es que llegaste porque claro viendo un poco las fechas de tus éxitos estoy viendo tú fuiste campeona del mundo en Barcelona en el 87 cinco veces campeón de Europa del 82 al 92 pero el taekwondo fue de exhibición desde Seúl pero hasta Sidney en Sidney se convirtió ya claro elegiste un mal guía para hacer taekwondo ya lo que pasa es que a ver no se puede ser pionera y estar en los momentos cómodos claro o se empieza y se abre brecha y ahí es todo lo incómodo todo lo peor te llevas todos los palos nadie te ayuda todo el mundo te mira diciendo que haces que taekwondo pero eso no sabe la gente ni pronunciarlo entonces vas abriendo brecha y cuando ya se ha abierto esa brecha ya se ha abierto el canal y entonces ya empiezan a fluir las cosas pues ya entre comillas es todo un poquito más fácil pero comodidad y pionera no pueden ir en la misma frase cuéntanos la incomodidad es decir tú fuiste medallista en Seúl en Barcelona de Oro ¿cómo eran más allá de los premios que tú ahora has mencionado? ¿cómo eran las diferencias? bueno pues piensa que hablamos de un deporte que se llama taekwondo y que viene de Corea Corea sobre todo también en los años 70 y los años 80 era aún más machista que España con lo cual las mujeres no andaban al lado del marido por la calle sino que andaban varios pasos por detrás o sea las mujeres no hablaban por no molestar y no te aceptaban la tarjeta de crédito ¿cómo? a las mujeres bueno yo lo sé porque cuando caímos allí en el 88 los Juegos Olímpicos de Seúl les explicaron a los camareros etcétera etcétera que si una mujer les pagaba con tarjeta de crédito la tenían que aceptar porque siendo una mujer de allí no lo aceptaban o sea imagínate el deporte en el que yo me meto y lógicamente todos los maestros que vienen aquí a empezar ese deporte son todos coreanos con su mentalidad coreana claro que empezáramos las mujeres no solamente a hacer el deporte sino a destacar más que los hombres era complicado de tragar sobre todo sobre todo por ese grupo de primeros maestros que vinieron o sea les costaba les costaba entonces por ejemplo les costaba que yo fuera la mujer o el el deportista que más dan tuviera entonces nosotros cuanto más superior eres eres el que saludas eres el que te pones delante a saludar y a mí más de una vez me han mandado para atrás te han hecho la cobra qué bonito pero tú pero os creéis que yo alguna vez me he ido para atrás tú lo has perseguido tú lo perseguías y era nuestro maestro nuestro entrenador era entrenador de la selección y era como no 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 que salude un hombre y claro yo me ponía como una hidra y decía como que un hombre aquí la que más dan tiene la que más ha ganado la que más es la que más todo soy yo y aquí saludo yo o nos quedamos aquí para los restos o sea no se va nadie o sea no me voy a ir detrás ni para coger impulso y entonces bueno pues he tenido muchos he tenido que romper muchas barreras luego he tenido que romper muchas barreras ya en nuestro país en los topicazos de jolines una mujer que hace taekwondo tiene que ser un pedazo de bestia animal lo más parecido a un hombre porque claro una mujer que gana en deporte y sobre todo en estos deportes tiene que ser medio hombre y entonces claro de repente rompes el tópico porque eres capaz de pelear como una guerrera dentro de un tatami y luego eres capaz de ponerte un tacón de ponerte una milifalda de ponerte un rimel y ser la mujer más femenina y más estupenda de la faz de la tierra entonces esos tópicos también me ha costado mucho romperlos porque todo el mundo esperaba sobre todo al principio antes de conocerme que yo fuera un machorrón porque claro una tía que queda campeona del mundo de taekwondo en un peso grande tiene que ser un camionero disfrazado pero tú allí como yo recuerdo en aquella época que bueno evidentemente deportivamente pues el taekwondo era lo que era pero tú de alguna forma no solo rompiste rompiste digamos moldes deportivos sino que también tuviste una vertiente fuiste muy mediática ¿no? o sea yo te recuerdo en fin lanzando y encontrándonos por ahí en aquella época en la que lo teníamos todo negro como dices tú que ahora ya no también hizo gracia o sea de repente ese mismo topicazo de mujer deportista de un cierto deporte tiene que ser un marimachón de repente darse cuenta que no era una marimacho que era una niña pues normal de 17 años o 18 años pues que tenía mis inquietudes que era una mujer pues lo que en aquella época se llamaba una mujer normal que no sé muy bien qué es lo que esperaban de nosotras pero de repente rompía el estereotipo de lo que esperaba la sociedad que fuera una campeona del mundo de taekwondo que era al final la gente lo que le quedaba era que eran patadas y puñetazos y que nos poníamos un casco y nos peleábamos con quien fuera y en el katami con mujeres pero en los entrenamientos éramos hombres y mujeres entonces cómo va a ser una mujer femenina si está por ahí pegándose con los hombres día sí y día también con lo cual ese tópico se rompe y entonces hace gracia hace gracia a los medios de comunicación de repente empezamos a darnos cuenta que una mujer para que haga deporte y cualquier deporte no tiene que ser medio tío tiene que ser una mujer de los pies a la cabeza nada más no necesitamos nada más no nos tenemos que parecer a vosotros para ser buenas en nuestro deporte no os lo recomiendo no os lo recomiendo que os parezcáis a nosotros de verdad depende a quién oye hay algunos también no me importaría parecer hay tres hay tres que merecen la pena sí hay algunos que sí oye más allá de eso a mí hay una cosa que me ha chocado en estos últimos días y es saber porque tú has querido dar un paso adelante y contarlo y hacer ser ejemplo de cómo se puede superar la dislexia estaba también en tus puños sí es decir tú sabes lo que es es verdad yo no tenía ni idea no sé yo tampoco lo habías contado alguna vez yo desde luego no me enteré nunca me lo preguntaron nunca lo conté pero si es verdad porque yo he leído que bueno ha sido un incómodo compañero de viaje en todos los sentidos lo extraño es que no lo hubieras dicho antes pero bueno tan ¿dónde fue más duro? en el cole en el cole habrá ahora niños jóvenes padres de niños padres de jóvenes que te estén escuchando y que lo estén viviendo sí en el cole en el cole fue lo más duro porque al final es un sitio donde tienes que estar obligado yo al fin y al cabo en el deporte si yo me hubiera sentido mal lo hubiera podido dejar el cole no el cole tienes que ir todos los días todas las horas no te puedes escapar entonces ahí lo que te pasa lo tienes que pasar no puedes evadirte y luego al final en el cole también lo pasas desde una con unas edades muy tempranas porque cuando tú te empiezas a dar cuenta que te pasa algo y que no sabes lo que te pasa es cuando empiezan las niñas a leer sobre todo entonces es una edad muy temprana estamos hablando de 5, 6, 7 años entonces en esa edad todavía no tienes una personalidad formada no tienes esa seguridad que yo ahora pueda tener o que tenía en un momento dado cuando ya empecé el deporte que hacía ya tenía 16, 17 años 18 con lo cual bueno pues tienes otra seguridad esa seguridad tampoco te da como para contarlo es decir tengo este problema esa seguridad luego lo tienes con más años y sobre todo ya la he tenido cuando he visto que mi hijo lo ha heredado de mí yo lo heredé de mi abuela y mi hijo pequeño lo ha heredado de mí entonces a él es el primero que le tienes que decir mamá también es para que él se dé cuenta que si mamá ha llegado a donde está pues no pasa nada o sea es superable pero el colegio si es verdad que no es por culpa del colegio o sea el colegio como institución no tenía la culpa al final era una culpa pues como decía antes Juanma que llegué demasiado pronto a muchos sitios no se sabía qué es lo que era o sea a mí me pasaba algo como yo pues seguro que muchas de las niñas que al final terminábamos todas en la última fila seguramente que ellas tenían TDAH también tendrían un puntito de dislexia o algo que ahora mismo se les pone nombre pero que en los años 70 no entonces eras o tonta o vaga o despistado pero lo del despistado ya entraba con lo de vago o sea ya estabas y entonces en aquellas clases de 46 que éramos sí claro la manera que los profesores tenían un poco ese conocimiento de no molestes era mandarte al final de la clase con lo cual ya que yo era Lanchas Castilla o sea ya el de la desconexión era total y entonces era muy complicado yo lloré mucho yo lloré mucho en el cole sobre todo en los momentos de lectura pero pero al final yo le digo a mi hijo que que las las cosas que nos van pasando eh yo siempre le digo a ver hijo el que se cría en Vietnam puede ir a fiestas pero el que se cría en fiestas no puede ir a Vietnam y entonces nosotros los disléxicos en nuestra época incluso en la época era de mi hijo aunque tiene ecologoperas y tiene psicólogos nos criamos un poco en Vietnam porque al final los niños por mucho que les quieras mentalizar de que no se rían del diferente de que no se rían el que meta la pata son niños y no tienen filtro y se ríen y hacen comentarios hirientes pero cuando le pusieron nombre al problema no a mi no me le pusieron nombre nunca a mi problema yo le he puesto nombre cuando lo ha tenido mi hijo hasta que le he tenido a mi hijo yo sabía que bueno en Barcelona yo sabía que tenía dislexia porque yo había leído pero yo nunca me hice las pruebas y en el momento de la final de Barcelona cuando yo le digo a mi entrenador amigo mío de toda la vida que me explique cuál es su pierna derecha porque yo no lo sé y entonces me mira flipando diciendo Coral digo es que soy disléxica y yo no en serio que has tenido que esperar una final olímpica después de 30 años que nos conocemos para decirme que eres disléxica y que nunca has sabido cuál era la derecha o la izquierda de tu contrincante digo bueno pero eso fue antes de la final Coral antes de la final el medio de la final yo me rompo el músculo tibial en el primer combate de Barcelona en un choque con la alemana que era un armario ropero con las puertas abiertas era enorme y en un choque me rompo el músculo tibial y entonces bueno pues voy haciendo combates y bueno pues los voy sacando con la pierna rastras pero los voy sacando y claro al final ya mi pierna ya no daba para más o sea ya era como un apéndice ahí inservible para todo pero era una final y las finales se hacen para ganar o sea se juega para ganar y se pelean para ganar y entonces hubo un momento en que en el segundo asalto mi entrador me dice Coral siempre que ella tenga la derecha detrás tú tienes que tener la izquierda delante porque ya que con el lado tuya no puedes pegar entonces me dije espera 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 ¿cuál es su derecha? porque lo mismo ahora sí que me interesa saberlo porque yo estoy capi disminuida tengo una pierna arrastrándola es la final olímpica es en mi casa lo mismo es el momento para saber cuál es la derecha de mi contrario te vino bien te vino bien saberlo claro los ojos del entrenador de José Sanabria eran como los de los dibujos manga o sea era como perdón como que no sabes y como lo has hecho hasta ahora pues con corazón con sangre y con muchos ovarios varios y entonces decía que fuerte entonces ya me decía pues mira la derecha es la que tiene la mosquita de Adidas fenomenal pues ahora ya está a por ella que voy y así salió de bien entonces al final Olga lo que somos es supervivientes entonces como desde muy pequeños hemos tenido que lidiar y pelear y mantenernos en un sitio y se nos ha hecho daño desde muy pequeños estamos como muy curtidos y entonces hay poquitas cosas que nos afecten porque ya nos vienen afectando desde que tenemos vienes afectada de casa vienes afectadas de casa yo a mi niño por ejemplo cuando yo le iba a recoger entonces le veía todos los ojos llorosos le decía hoy te han hecho leer en clase ¿verdad? sí mamá y se han reído ¿verdad? sí mamá entonces ahí te duele un poco más claro pero no ha avanzado claro tú que has visto lo que te pasó a ti lo que sufriste lo que tuviste que aguantar y lo estás viendo lo has visto con tu hijo quiero suponer que se haya avanzado ¿no? en una generación o tu hijo se ha enfrentado a los mismos problemas que te enfrentaste no para empezar no se ha podido enfrentar a los mismos porque sus padres eran conscientes del problema pero me refiero en el colegio no eran conscientes de ese problema ellos sabían que tonta no era que yo me pasaba horas en una habitación intentando estudiar y yo estudiaba y yo estaba pero no retenía como debía de retener y luego el tema de las ciencias para nosotros es horrible porque la base falla la base falla y entonces todo lo demás falla si no sabes sumar y restar es muy difícil hacer integrales y derivadas si no te sabes las tablas de multiplicar es muy complicado hacer cálculos de cabeza si tú sigues contando con los dedos como es mi caso yo hoy sigo contando con los dedos y si no lo hago me equivoco pues es muy complicado reconocer eso ante la sociedad que eres muy exitosa en unos aspectos pero que en otros tienes una serie de debilidades que además te da igual decirlas porque sobre todo ayuda a las que las tienen entonces no hay perdona Coral no hay nada ejercicios medicación nada nada se puede mejorar pero no pero no se no se cura no es una enfermedad que se cure es una tara del aprendizaje pero por ejemplo en Estados Unidos los buscan en los colegios y en las universidades a los niños disléxicos y a las niñas para hacerles un seguimiento porque nosotros vemos la vida de otra manera o sea es verdad que nosotros tenemos ciertas complicaciones para ciertos aprendizajes pero luego somos buenísimos en otras cosas somos gente con mucha imaginación somos gente que somos somos brillantes a la hora de investigar somos porque vemos más allá de o sea siempre vamos como la psicóloga de mi hijo le decía que él era un disco de Play 10 y en la sociedad solamente existía la Play 4 y entonces era de la sociedad pero por mucho que quisiéramos y éramos plays pero no encajábamos porque nosotros subamos mucho más adelante mi hijo es verdad que le ayudan por ejemplo los enunciados es que es muy gracioso los enunciados de los problemas por ejemplo se los acortan ¿por qué? porque nosotros como tenemos tanta imaginación imagínate ¿no? dicen venga a una excursión va a ir Juanma Olga Coral y Javier pero por otro lado van Alberto o no sé qué van 16 ¿cuántos van al final al total de la excursión? y tú lo único que tienes que hacer es la suma nosotros nos quedamos en ostras que se van de excursión y no me han dicho nada ¿y dónde se van de excursión? y se lo habrán pasado bien solo van solo van cuatro y cuatro porque aburrida excursión o sea nosotros de repente desconectamos y empezamos a volar con nuestros unicornios rosas y somos felices somos grandes escritores grandes artistas grandes guionistas de teatro de cines de series y en general somos buenos deportistas porque no sé por qué normalmente no siempre pero no sé por qué los que somos pocos malos estudiantes entre comillas solemos ser buenos deportistas yo creo porque nos movemos mucho yeah estaba pensando ahora que decías lo de las capacidades de cómo ha evolucionado pues por ejemplo verbalmente ¿no? y que el discapacitado claro tú eras una discapacitada en su momento ¿no? y claro pasas y cuentas eso y vas a lo que se considera ahora ¿no? lo de capacidades diferentes o no exactamente cuál es el término ¿no? y que parece como que simplemente pues para no hacer daño pero por lo que tú cuentas en este caso es que obedece a una realidad clarísima o sea que tú puedes tener un debe digamos en algo pero eso te puede hacer en otro lugar llegar a la brillante exacto eso es lo que yo le intento siempre inculcar a mi hijo ¿no? que al final es verdad que a nosotros nos cuesta una serie de cosas pero luego tenemos somos brillantes en otros y entonces a ver siempre lo que hay que intentar ante una persona disléxica es intentar que no desconecte que no se desconecte del grupo aunque nos cueste mucho pero no desconectarnos ¿no? yo decía el otro día en la entrevista que mi hijo era de los que llegaba a clase después de ocho horas de cole y alguien de sus amiguitos le llamaba venga sales y él siempre decía sí pero después de hacer los deberes porque si no me cuesta mucho entonces es un tío que daba igual que no hubiera deberes que hubiera deberes todos los días hacía sus deberes todos los días tenía más deberes de lo normal todos los días se preocupaba todos los días estudiaba hasta las tantas llegaba al examen y un 2,5 ya uff que duro muy duro y entonces claro te llega el niño diciendo mamá con todo lo que hemos trabajado porque claro yo trabajaba con él y Javier también mi marido pero sabíamos lo que trabajábamos no es un niño que de repente se metía en la habitación y podía estar moneando no no trabajar de trabajar y entonces costaba mucho entonces yo como lo pasaba y yo sabía lo que era eso yo me decía mamá un 2,5 entonces yo me ponía como toma ya un 2,5 ya nos falta menos para el 5 si eres un crack imagínate de un 0 un 2,5 lo que hemos currado y hoy te quiero de madre no 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 y además claro yo sé lo que lo que me ha faltado yo por ejemplo mi cocina estaba empapelada porque nosotros aprendemos mucho por la vista entonces empapeladas de de las preposiciones para que todo o sea todo el rato donde mirara tuviera esa serie de información y se le quedara por ejemplo para aprender naturales no la flor las partes de una flor pues te pones en un libro empiezas el pistilo los estambres el cáliz y entonces es como vale no nosotros nos íbamos al jardín agarrábamos una flor pedíamos perdón a la planta por quitarle la flor por supuesto perdón a planta te prometemos que te vamos a echar abono pero te tenemos que quitar porque es que necesitamos estudiar y entonces llevábamos con la flor en mitad de la cocina y entonces la abríamos y tocábamos los pistilos y tocábamos el cáliz y tocábamos los estambres y al final chupas el no sé qué y entonces eso que interiorizas ya no se te olvida nunca y entonces como yo lo sé yo a mi hijo le he ido involucrando en los estudios de esa manera o sea más por tacto y por vista y por vivencia que simplemente por memorizar pues eso los reggae y godos te lo de no y me pregunto qué tal encaja la dislexia entre políticos no tengo ni idea no soy política no tengo ni idea bueno hay que hombre no tengo ni idea como le digo habría que decir seguro que hay más de uno y de dos yo creo que encaja peor en la política que la dislexia el venir a servirse en vez de a servir hay que decir por si alguno por si alguno no lo sabe alguna lo sabe que Coral aparte de todo es la actual secretaria de deporte no no directora general directora general a ver explícame entonces ¿cuál es el escalafón? secretaria de estado pero secretaria de estado solamente sería el del consejo superior de deportes solamente sería José Manuel Franco en la comunidad de Madrid está la presidenta Isabel luego están los consejeros de diferentes estados nosotros estamos dentro de la consejería de educación turismo y cultura perdón cultura turismo y deportes que es nuestra consejera que es Marta Rivera de la Cruz luego hay un viceconsejero que es Alberto Tomé y luego va una directora general que soy yo y luego ya todos los subdirectores y todo el funcionariado de en esa en esa jerarquía ¿quién es el que se come los marrones? porque en todas las jerarquías esas hay alguien al que se come al final es el que se come todos los marrones ¿eres tú quizás Coral? a ver no hombre los problemas de los deportistas yo lo que intento es solucionarlos y y hombre marrones marrones tampoco te creas o sea al final los chavales lo único que te plantean muchas veces son necesidades que tienen y las federaciones igual entonces yo al final creo que venimos a eso a intentar hacérselo un poquito más fácil yo cuando llegué aquí y yo hablo con los deportistas yo lo que digo es que yo intentaré hacer que no les falte tanto como me faltó a mí porque al final yo sé lo que falta yo sé de dónde falta y yo he admitido este puesto porque creo que de verdad desde aquí es donde se cambian las cosas no desde los tatamis no desde las pistas de atletismo no desde la televisión no desde las calles las cosas se cambian desde dentro del estamento político donde se hacen las normas y donde se hacen las leyes para que las cosas mejoren ¿y tienes margen de maniobra Coral? bueno menos de la que es pobre pregunta ¿tienes margen de maniobra tienes dinero porque también muchas veces pero Juanma tú sabes tú sabes que los deportistas no siempre pedimos no digo que no siempre que no digo que no siempre pero una de las cosas que yo me he encontrado aquí es que los chavales y las familias que muchas veces también dan la cara por esos chavales porque no tienen edad todavía a lo mejor para pelear ciertas cosas solamente agradecen o sea es verdad que el dinero es necesario pero una llamada un preocuparte por su problema y tener la sensación de que hay alguien al otro lado no te puedes ni imaginar lo que lo agradecen estos tres meses que llevo yo aquí y que he llamado a gente con un problema que nadie le se ha atendido y de repente un sábado a las tres de la tarde yo levantaba el teléfono y decía María Fernanda ¿te pillo bien? sí soy Coral Vistuer la nueva directora ¿perdona? sí soy Coral Vistuer te llamaba ¿pero me estás llamando a mí? claro tú no tienes un problema con una niña que ha tenido sí tú no has pedido un amparo para que sí pues te estoy llamando para que me cuentes pero la directora o sea alucinan eso significa que la federación no le llamaron sí pero las federaciones no tienen muchas veces como 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 gestionar problemas por ejemplo que tienen los clubes o sea al final esto es una niña por ejemplo que tuvo un problema con un club que la echaron de mala manera y la cría al sentirse así lo único que quiere es dejar el deporte y la madre ha ido pidiendo ayuda para que su hija no deje deporte no deje el deporte porque alguien no hizo bien su trabajo pero entonces que una niña de 12 años deje de hacer deporte porque alguien no hizo bien su trabajo en un club pues es una pena y entonces me llega y me llega a mí una carta de una madre diciendo jo por favor que alguien haga que mi hija no deje el deporte y yo tardo o sea tardo cero coma en llamar a esa madre y decirle ponme con tu niña ¿y lo has solucionado Coral? ¿tú qué crees? yo pregunto ¿qué crees? ¿tú conociéndome un poquito tú crees que la niña está haciendo deporte ¿sí o no? igual ese cambio de deporte que también es posible bueno da igual el deporte está encantada tengo una relación maravillosa con esa gente que voy llamando o sea porque además eso es gente que de repente el otro día estuve en un deporte que me dijeron es la primera vez que un director general viene a ver este deporte alucinan ¿qué deporte era? espeleología oh uu que luz me he hecho me he hecho claustrofóbrico claro me fui a ver un campeonato de espeleología ¿y cómo es eso? pues es súper divertido porque es un polideportivo con techos altos y lo que se hacen es sobre todo rutas que ellos no saben se ponen diferentes cuerdas y que ellos no saben hasta que van a empezar a subir y está muy guay porque son equipos de dos chicas de dos chicos y una chica o de dos chicas y un chico siempre es mixto la competición y entonces cogen esas guías esas cuerdas tienen que bajar unos pesos como si fuera un peso muerto es por tiempo es por velocidad cada uno tiene que seguir su mapa de las cuerdas bueno fui a las 11 de la mañana y me volví a mi casa a las 3 de la tarde o sea que la verdad es que cuando te explican en general la mayoría de los deportes cuando si rascas un poquito la mayoría de los deportes molan y ahí se ve lo que pasa es que luego solo nos acordamos de ellos en los Juegos Olímpicos anda que no hemos visto taekwondo en los Juegos Olímpicos bueno bueno esta chica Adriana bueno Adriana Cerezo que por cierto me gustaría un día le tenemos que llamar a Adriana me cayó llamarla llamarla es un encanto de niña es una niña que se está formando que es otra de las cosas que yo intento mentalizar a los deportistas con los que yo ahora mismo convivo y convivo mucho es la formación la formación porque hace mucho frío el día de después o sea yo les intento explicar que no todos pueden ser entrenadores que no todos tienen una facilidad para hablar en televisión o para hacer un tal que no o sea que hay que formarse que hay que seguir estudiando que da igual el qué pero hay que formarse y estudiar porque cuando lo dejas con 28 con 27 siempre y cuando además te hayan respetado las lesiones hace mucho frío cuando no sabes qué hacer el día de después hace frío hace frío hasta Pau Gasol tiene un poquito de frío verdad que sí un poquito verdad que sí es muy buena sensación claro es muy buena sensación al escucharle oye Coral es que me gustaría saber un poco así por encima ¿no? qué te parece todo este bueno no sé si revuelo o comentario que yo creo que ha estado muy bien a partir de lo que ocurrió en Tokio con Simone Bain ¿esto es una moda pasajera o tú crees me refiero a hablar sobre la salud mental a comentar a intentar concienciar a la gente que no pueden sentarse en la última fila de la clase y no decir nada que tenemos que tener elementos de cierto control para que no pasen cosas que pasan o simplemente esto bueno pues sí vale hablamos un rato yo no creo que sea una moda pasajera yo creo que que al final cuando las cosas se visibilizan yo creo que al final se quedan algo se queda pero es cierto que es muy complicado ¿no? y ahora se ha empezado pues con el tema de las enfermedades mentales que al final no deja de ser otra lesión o sea al final es una lesión como puedes tener una lesión de rodilla o puedes tener una lesión de tobillo o sea al final los deportistas lo tenemos muy claro desgraciadamente existe esa presión que tiene el deportista esa carga de como digo yo de mochila que le vamos poniendo todos piedras y tienes que ganar que lo hemos vivido todos o sea yo cada vez que iba a un sitio bueno tú ganarás yo decía siempre o no o sea al final siempre te ponen esa mochilita y la tienes que llevar pero dicho lo cual yo creo que las enfermedades mentales hay que visibilizarlas hay que darles una gran importancia porque de verdad la tienen pero a mí lo que ha pasado con Simon Bailey lo digo como deportista olímpico y como mujer para mí no deja de ser una lesión justo antes de los juegos pero como puedo tener carro en su cuádriceps como puede tener otra persona que va en el último entrenamiento y se rompe un tobillo la presión la pudo pero es que para ser campeón olímpico tienes que ser un bichito perfecto yo tengo la sensación Coral que que Simon Bales no quería ir a Tokio pues que no hubiera ido no pero ella dijo en una entrevista y esto es anecdótico ahora no es de lo que me gustaría hablar en una entrevista con la NBC en zona mixta dijo estoy aquí porque otros querían que estuviera es decir las presiones que ha tenido esta tía para ir a Tokio solo las debe conocer ella y quienes han hecho esa presión pero da la sensación de que la lesión mental la depresión el desánimo lo que sea debilita más la imagen que una tríada pero porque no estamos acostumbrados ya ya pero porque no estamos informados lo que te pregunta Juanma hablaremos con más no naturalidad sino con más rigor con más certeza con más costumbre es decir haremos una entrevista a a al Coral Bistuel que está a punto de y le preguntaremos ¿has tenido algún momento mentalmente malo? ¿has necesitado? eso es lo que no hacemos normalmente es lo que debiéramos adaptar a partir de ahora yo no creo que haya ningún deportista y aquí está Juanma que no haya tenido un momento malo físico y un momento malo bueno como ojalá hubiese sido uno solo hemos estado 60 veces 60 veces pero debiéramos incorporarlo a la generación de nuestra bueno claro hay que incorporarlo hay que incorporarlo porque si no lo incorporas no te curas o sea si tú tienes una una rotura de fibras en un gemelo y no vas al físico y tal y no dices que tienes una rotura no te curas con lo cual lo primero lo primero es por la necesidad que tienes de primero decir lo que te pasa para poder curarte y luego que está bien y yo todo lo que escribí durante los juegos yo hablaba de lesión o sea es una lesión entonces hay que ponerla en el mismo digamos en la misma consideración yo me imagino y me gustaría que dentro de 10 años por eso venía la pregunta que de repente bueno qué tal y tal pues no pues este año joder pues mira tuve dos problemas de dos contracturas y tal y cual luego tuve una pequeña una pequeña depresión o sea sabes el ponerlo en el mismo sitio y que digas tú pues bien pues vale como Juanma en tu época ¿cuántos psicólogos deportivos tuviste tú? yo cero perdona cero en nuestra época en nuestra época o sea en un equipo masculino o sea tú ibas con estas cosas y te mandaban o sea no me seas no me seas maricón era básicamente lo que se decía así no me seas chorradas y tal olvídate venga ponte a entrenar y subes ponte a entrenar y déjate de tonterías claro échate una novia claro y déjate pensar pero yo jamás he tenido un psicólogo deportivo en mi selección casi no teníamos ni fisios imaginaos un psicólogo deportivo claro es que por eso te preguntaba Coral al principio o sea una tía de tu trayectoria nueve campeonatos de Europa cinco mundiales dos medallas olímpicas o sea lo que quieras la palabra dislexia aparece ahora claro si tu hijo si tu hijo y todos los de la generación de tu hijo lo verbalizaran claro es que y fueran deportistas es que vamos aprendería la sociedad entera de hecho de hecho cada vez lo verbalizan más yo tengo un amigo que fue a un restaurante y le ofrecieron al niño pues menús para para pues para intolerantes a la lactosa menús para tal y entonces levantó la mano el chaval y dijo ¿y para disléxicos tiene usted menús? y entonces el camarero se quedó es como pues no pues muy mal porque los disléxicos también existimos y claro y me parecía claro los disléxicos no tienen problema para comer el superhéroe lo es mucho más si además reconoce sus debilidades cuenta sus cosas claro que sí lo es mucho más lo que pasa es que yo yo realmente yo realmente lo he verbalizado porque realmente creo que esta que este reconocimiento de mi de mis tropiezos puede ayudar a los peques puede ayudar a la sociedad yo hasta ahora tampoco tenía esa sensación de que mi problema pudiera ayudar pero ahora sí me doy cuenta pero ya lo que te pasó en el combate de la final clínica Barcelona o sea como no me la contaste que te mato que te mato claro me mato a mí misma de no a ver si me ha ocurrido preguntarte oye ¿ha pasado algo raro? ¿algo raro? pues sí pasan muchas cosas raras o sea dentro de una final pues no solamente pasa eso el tema de mi rotura fue tremendo a mí me congelan la pierna para poder pelear en los siguientes combates o sea yo salgo con la pierna crionizada no es bonito eso de verdad o sea otro día hablaríamos otro día del tema de la salud mental y de la salud física también claro porque también no veas Juanma ¿cuántos hachaquitos tienes? yo tengo pocos porque saltaba poco entonces me lesionaba poco pues yo tengo todos los que queráis y mal estoy en una edad crujiente a mí me cruje todo pero hay mira ahí hay una cosa con este respeto que siempre se habla un poco de la posibilidad que tiene el mundo del deporte de resultar ejemplar o sea los deportistas con su comportamiento con su forma de en fin de encarar la vida las victorias las derrotas y yo creo que en este tema de la salud mental ahora han salido ahora con el día mundial de la salud mental han salido unas estadísticas terroríficas pero realmente de ponerte los pelos de punta con el tema sobre todo de los chavales los adolescentes y tal entonces el que el que en el mundo del deporte se instaure como normal y como que le puede pasar a cualquiera y que no tiene una mayor importancia que otro tipo de lesiones digamos la lesión mental puede ser de tal ayuda para los chavales que están ahí con sus problemas y encerrados porque no les dan bueno en fin toda esta problemática que hay que me parece que tenemos ahí una casi una obligación o sea una obligación de empujar estas corrientes de señores hablemos señores digamos expresemos y hablemos a las cosas por suerte claro claro totalmente pero la verdad es que ahora también es verdad que a mí se me da la oportunidad de visualizar este problema porque ahora vuelvo a estar un poco en el candelero o sea yo de verdad que yo me quedo embarazada y yo decido romper mi vida pública porque para mí mi prioridad son mis hijos sobre todo en su época más infantil creo que es muy importante estar con ellos y yo rompo o sea yo era totalmente mediática y yo rompo o sea yo les digo pues quedarme en casa te echamos de menos en la tele y entonces y entonces muchas veces también contar ciertas cosas cuando tu 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 poder mediático no es grande pues se queda un poco en agua de borrajas ahora que vuelvo a estar como decía aquella en el candelabro pues contarlo ahora es mucho más importante porque sí que se le da una visibilidad mayor que si lo hubiera contado hace 10 años que yo estaba siendo doña concha en mi casa cocinando cambiando pañales desde luego y nadie me hubiera oído es que nadie les hubiera interesado por lo que contaba seguro has hecho muy bien para mí ha sido una sorpresa y ahora que estás en el candelabro tú eres de las que van a ser pesadas para que Madrid tenga una candidatura olímpica a ver yo no suelo ser pesada en casi nada ahora que está Javi aquí me dice sí que va pero que en el plano de Javi un poco de realidad en tus declaraciones yo reconozco que a mí me apetecería mogollón mogollón que Madrid tuviera unas olimpiadas porque yo he vivido unas olimpiadas y yo sé lo que sí y tú cuántas has vivido y sabemos lo que significa para un país yo últimamente digo una cosa menos mal que no le dieron a Madrid los Juegos de 2020 bueno bueno porque imagínate madre mía imagínate la primera bueno es que fíjate estamos hablando o sea 2012 nos hubiese pillado con una crisis económica tremenda bueno le pasó a Río de Janeiro cuando cuando se la dan a Río Río era una potencia crecía al 10% no sé qué 7 años después fíjate la que Río 16 sí sí hombre ilusión evidentemente ilusión hace lo que pasa es que claro los tiempos yo no sé no sé si está pero más sería ya para el 2040 ¿no? 36 ¿no? 36 creo que para el 2036 bueno me pareció cuando se había una noticia cuando que si Villacís dice no sé qué el alcalde dice otra cosa y a mí lo que más me hable la atención fue cuando vi que era para el 2036 claro mentir mentir es que a lo frío es que yo tengo 76 palos en el 2036 me va a dar igual claro al final nosotros la podemos como digo yo pedir para nuestros hijos claro eso sí pero a nosotros no nos va a tocar no nos van a dejar ni llevar ni la antorcha vamos 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 a hacer el combustible de la antorcha imagina yo con 76 años explicándole a un guardia allí diciendo pero es que yo yo fui yo fui muy muy famoso muy leyenda muy leyenda jugaba en básquet y me trataba y dije señor por favor señor apártese que tiene que apártese contando batallitas con el bastón y la medalla puesta yo tengo un programa que se llama colgados del aro y no se acuerda usted de una creada inocente inocente lo hacía yo mira hay un museo de la televisión ahí tal que puede ir bueno coral pesada no pero sí que me parece que para un país es maravilloso y una ciudad o sea a mí me gustaría que mis hijos vivieran una olimpiada en España y en Madrid pero también creo que ahora mismo tenemos tantos problemas en este país como para pensar en una olimpiada que yo creo que en esta vida hay cosas importantes y cosas urgentes tener una olimpiada es muy importante pero hay que confundir con los problemas sociales que no suele ocurrir y un poco esperemos a que haya un poquito mejor ambiente también o sea el ambiente que haya un poco y que seamos capaces de juntarnos estamos demasiado crispados como para para unirnos alrededor de una sola idea hay demasiada crispación ahora mismo en la sociedad española yo creo pero aquí colgados del aro es un oasis del entendimiento y del buen rollo a mí lo que me sorprende Juanma es que estés tan serio porque estás tan serio en este programa ¿qué te han hecho? estás serio ¿qué has hecho con Juanma? no, no, no yo soy una arrastrada por el príncipe perdón a mí la leyenda me dijo vamos a hablar vamos a hablar telemáticamente es que necesitaba un espacio es que el resto de colgados del aro está Siro López Lola o sea aquí es un cachondeo es muy poco serio este canal pero es que y tú y tú es vamos no lo voy a descubrir es un tipo de enormes reflexiones y es un tipo serio no siempre ha acertado ahora se llama en reflexiones lo que tienes enorme y tú ahora me voy a callar sigue tú nada Coral tú me viste en mi mejor momento no te voy a decir más por eso por eso lo nuestro fue en nuestros mejores momentos ya es verdad sí sí ahora que tengo aquí a Javi delante que no dimos 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 grandes momentos grandes momentos televisivos dimos joder es que madre mía nos lo hemos pasado muy bien haciendo deporte y en otros sitios sí sí ese ese pub rebote y todos esos sitios donde íbamos a hacer vida poco deportiva si es que los deportistas también tenemos nuestro lado oscuro sí 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 todos los de aquella época se me acaba de ocurrir un chiste con lo de que lo de lo oscuro que nos hubiesen quitado el canal no os digo más o sea lo suelto lo suelto y Andesa quita el canal ya no pero me lo vas a contar no lo cuento luego lo cuento luego porque era tenía todo tenía racismo tenía todo tenía todo dolor bueno un gustazo como siempre hablar contigo muchas gracias por por todo y nada el otro día hablábamos con Pepu que el tema este de deportistas entrando en un universo político hay más que salen un poco escopeteados de los que se quedan con lo cual yo te deseo porque eso significará que estás a gusto y que y que estás haciendo lo que quieres hacer que sigas pero bueno te seguiremos yo intentaré seguir lo más posible porque además creo que hay mucho por hacer creo que hay mucho por cambiar y por mejorar y al final yo creo que el deporte como casi todo en la vida tiene que estar dirigido por gente que sepa de ese gremio y el deporte debe estar dirigido por lo menos debe tener la mayoría de las personas que lo dirigen que sepan de deporte y que sean deportistas y la verdad es que bueno pues vamos a intentar aguantar y resistir pero bueno tampoco tampoco mucho esto tiene fecha de caducidad lo que dure lo que dure no yo vengo a hacer ciertos proyectos y luego volverme a mi casa a vivir porque es verdad llevo tres meses que he dejado de tener vida o sea saco 12 y 14 horas diarias de trabajo oye pues gracias por estar un rato aquí tendrás cuando salgas de ahí sabes que tienes un hueco porque yo pienso estar no hasta los Juegos de Madrid 2036 pero en Colgados del Aro sí al 26-27 yo creo que igual llegamos pues dos cositas a ver una Juama para mí siempre ha sido un placer pertenecer a tu entorno y alrededor de tu gente porque habéis sido siempre para mí pues como parte de mi familia durante el tiempo que pasé que era mucho haciendo deporte siempre que estaba alrededor de la gente de baloncesto siempre me sentía querida mirada toqueteada todo o sea era eso era Roma eso era Roma era un gusto siempre estar al lado o sea y Olga no sabes lo que es meterse en un ascensor con Juanma Romay Corbarán y y y este y yo llorente todos ellos en un ascensor y yo en medio diciendo el que me meta a mano le arranco la cabeza no no hacíamos esas cosas que imagen que no que no que no que cabal muchas gracias Juanma porque la verdad es que siempre me sentí muy muy de vuestra familia mucho mucho lo eras lo eras y Olga que te voy a decir para mí ha sido un referente una amiga un ejemplo alguien en la que fijarme siempre en el deporte que nos vas a hacer llorar joder y que cuando y si y si en algún momento Olga avisa eh hablaba de tu deporte era es que que nuestro deporte había traspasado de la Olga hablaba de nosotros entonces eso sí sí que hablaba de vosotros sí que hablaba eras de verdad y sigue siéndolo lo único que te tengo que echar en cara es que todavía no hemos jugado al pádel guapo cierto cierto habíamos quedado habíais quedado habíais quedado hace 10 años ¿no? hace 4 o algo así oye la última vamos a cortar cuando acabe esto ya cortamos voy a decir una cosa es que como tu deporte es original de Corea y has tenido mucha relación con los coreanos yo he tenido poca pero estoy viendo el juego del calamar no no están bien esa gente no están bien lo estás lo estás viendo no estoy viendo hablamos hablamos si quieren luego pero no están bien ya lo dejo ahí lo dejo ahí y además lo están llevando a los colegios hay muchos colegios hay muchos colegios niños que lo están viendo eso lo hablamos que eso es otro tema un besazo muy fuerte oye pues como dirían los coreanos año a seo a seo mira se sabe coreano la tía año a seo a seo a seo mucho nivel mucho nivel vamos a acabar con esta sección que tiene mucho nivel ¿verdad? no más